ah pues arde pero frenar no ves glories a españa tots a una veu germans vingao y en el taller el linot el linot se crema el linot y en el camp de morvedre cantidamooor im ne de pau tin 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 ttttttttttttttt bueno pues hasta aqui ha llegado con esta ¿cómo que no? mirad como arde Tengo algo para tirar No, tengo nada para tirar A ver, bien, cara el ninot Casi ¿Quieres que te dé mi coco? Toma un coco Yo te ofrezco el coco de la paz ¡Nos quemamos! Estamos ardiendo con el coco Una granada quemada Creo que se quema el barco conmigo dentro Mira, mira, mira lo que voy a hacer Ah, no puedo bailar mientras No, no puedo bailar ¿Cómo subo? Le eches por allí Mira, mira, mira Vamos a hacer El baile de la alegría Mira, mira, mira aquí, Lucas Vamos a hacer El baile de la alegría El barco arde Se ha caído el mástil Mi hijo arde dentro Y mientras estoy bailando Barco se hunde Es muy divertido Buenas noches A todo el mundo Espera, espera No, no, mejor, mejor Y recuerda, amigo Suscríbete a mi canal Esa alegría Esa alegría Espera ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, mira Se nos ha quedado el bote Ah, pues se va por abajo ¿Eh? ¿Quieres perseguirlo? Sí Aún me queda un bote de rebos ¿Vamos a perseguirlo? No Ya está Vamos a quitarlo Que ya es tarde Venga Buenas noches Espera 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 ¿Qué no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Espera 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 Se ha hundido el barco Ah, en otra isla Sí, estás en otro Estás en Narnia Que ha sido a Que ha sido donde Cristo perdió el gorro Pasa ¿Cómo te has ido? Ni te veo en el mapa No sé ni dónde estás Mira Y ahí tengo El sireno Va Se acabó Espera Me piro, Vampire Buenas noches a todos ¿Estoy ardiendo? Estás on fire ¿Estás en Narnia ¿Estás en Narnia ¿Estás en Narnia ¿Estás en Narnia